Hola guapuras y bienvenidos a otro video más Este voy a hacer un challenge ¿Qué voy a hacer? Ey, ¿por qué no te presentas así como yo lo hago? Pero de que mi nombre es Daniel Bienvenidos, no sé Hola guapuras Y bienvenidos a otro video más Mi nombre es Daniel Daniel, no sé de estúpido Daniel, sin mesa Mi nombre es Daniel, like, what the fuck ¿Para que sepan quién eres? ¿Qué tal si te acabas de encontrar y no sabes quién eres? Vamos a estar Amarrando uno de los pulgares Y amarrando los botones de las camisas hawaianas Que hicimos tript Que somos los reyes del tript Y el que pierda Va a agarrar un pastelazo De whipped cream Pero nomás va a tener 10 minutos ¿10? 10 segundos ¿Segundos? Para poder echarle Porque no va a poder por los dedos Esas son reglas nuevas que hice yo en este pinche concurso ¿Concurso? Participación Challenge Challenge Y si no puede Se cancela Y otra vez Ok, ¿so qué son las reglas otra vez? Amarrar Amarrar los dedos Es el challenge Sin pulgares No pulgares Va a estar amarrados con tape Y amarrarte la camisa Y el que gane Va a amarrar al otro con un pastel ¿Y qué tal si...? Ya vete para acá Bueno ¿Qué tal si tu camisa anda de cheater Y esa camisa es más fácil de amarrar? Te lo pongo si quieres Bueno, pues A ver, dámela Toma Pero esa es mi dedo más bonita Ah, pinche madre No, ten, porque quiero ganarla Ven Es porque eso está más bonita Dame tus dedos Espérame No, ahorita Dame tus dedos No, estás ahí calando Ahora no hay que estar bien Entonces espera Me quiero tronar los dedos A ver, a ver, a ver ¿Y qué nos va a amarrar? ¿Solo? Yo puedo cargar a Gucci así ¡Vengase mi perrito! A ver, ya gané Ya ganamos Gucci Vámonos a dormir Ay, güey Me están jalando los pelitos de la mano Tramposo Ni te tapas el dedo grande ni nada No, no, mira Ok, ahorita nos encontramos en París ¿Quieres estar en París? ¿Con esto se ha ido? ¿Dónde quieres estar? Oh, en Hawái Estamos en Hawái Vamos a estar en Hawái Y aquí están unas palmitas Aquí está el solecito La arena, el mar y las estrellas Bueno, ¿empezamos? No, no, espera Suéltala Estaba lista Ponlos abajo En sus marcas ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? No importa, nada más es que lo amarre y ya Ok, en sus marcas Espérate, ponlo para abajo En sus marcas No estoy viendo que En sus marcas Listo Ya estuve esta manciada En sus marcas ¿Listo? Espera La risa no deja ¿Se puede con la boca? No Me da más risa que Gucci Le vas a quedar viendo ¿The fuck? No, 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 no ¡Ey! ¡Esto no se te hacía de Eduardo! No Sí Te miré Te miré, Daniel ¡Estaba messing with me! No, esto no me gusta Estoy sudando No te ve Y nada más Una vez Hasta Gucci Ya se murió No puedo Ya no quiero jugar No puedo El de arriba El de arriba Otra también Tres No manches No puedo decir Más palabras Ey, el niño tiene Más botones Que el tuyo ¿Tú qué hiciste Cambiar camisa? No, no Ya me perdí Un pinche panza La ayuda Cuatro Eres un tramposo No, ya No, ya No perdí ¿Se vale la frase por vencida? No ¿Sí se ve? ¿Quién sabe? No manches Me está sudando Eh, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué? Mira, ya te olvidé ¡Estás sudando el dedo! No, ¿cómo? Está amarrado Pinchizas No pone frigo Estás usando el dedo Es un tramposo De lo que da Se está leyendo la baba Agoso Ya que ven No, no Ya gané Ya gané Te falta uno Te falta uno en la arriba No tiene hoyito Ya gané Pues Voy a contar Voy a contar hasta diez Una No, no, no Mira, está cerrado Tres Cuatro Dani, ya perdiste No, no La última no No, pero voy a echar Ya perdiste No quiero Yo no sé por qué no lo Estás usando los pinches dedos Pues esto no cuenta Lo que contaba No, también era echar la La Mira, quítaselo No, que te miren ¿Cómo voy a enseñarles? Una Dos Ya, ya, ya Pues Gucci se rollo ahorita Pinche mamona Ya ganamos Ya me gané Ok, ahora qué Ahora A ver, se abrocha A quítasela No, no, no No seas pinche tramposa Póntela Ey, no Abráchatela Abráchatela No, no, no ¿Por qué chingas Otra posa? ¿Por qué chingas Otra posa? No sabes perder, Dani Ey Déjame desabrancharme Ya tengo más botones Ya gané Ya gané Ya gané Eso no cuenta Nada más porque quieres ganar Te huevo Espera, te hacen quitarme el perro de la cara Uno Dos Tres Cuatro Quinta las manos Me lo vas a meter en la nariz Quita las manos Dani, primero me pita la vispa en la cara A mi niña de cabeza Quita las manos Cierra los ojos Cierra los ojos Arriba de la nariz, no A ver la cabeza para arriba Pues me vas a meter Ponte, ponte aquí Cierra los ojos Te dije que el pelo Mira, así me dolió, eh Me pegaste bien duro Te salió sangre Bueno chicos, como vieron Yo gané Gané ¿Quién? No, yo gané Tú quisiste hacer trampa de que se la quitara primero Y que quién sabe qué ¿Round second? No Ya, estuvo Ya Ahí estuvo chicos Voy a apurar Gané yo El no pulgares challenge Gané yo Nada más que Dani Como no sabe perder Ahí opinan ustedes ¿Quién fue que ganó? Como Dani no sabe perder Por eso quiso hacer eso de que Y eso que a mí me puso más hate Que lo que se puso él ¿Quién fue que gané? Sé el pinche ventelazo Te gané Que me quites esto Que me estés esperando Tú, otro challenge Ya gané Ya despídete Ahí decidan quién fue el que ganó Yo gané Y ellos van a decir Ganó Pues siempre te dije, Mati Hasta el otro pinche video Sí ¿Por qué no? Tienes que decir que No olviden de like Suscribir Guapuras No se les olvide Comentar Dale like Suscribirse Y compartirlo por todo el mundo Hasta el otro pinche video Bye